Muchos vecinos de Zorrozaure se han enterado de lo ocurrido una vez terminada la operación. A ver, a ver, a ver, me alegro un montón, fíjate. Se quejan de la falta de seguridad que hay últimamente en el barrio. Te estaba justo vivir aquí, yo también soy una ciudad en la ribera, y aquí no se cerraban las puertas. Otros ni siquiera piensan que ya esté todo solucionado. Se volverán a meter porque no creo que es la primera vez que les han sacado tampoco. La semana pasada la empresa Consoni sufrió un incendio debido, supuestamente, a una fogata que hicieron los Ocupas. Los trabajadores aseguran que ocasionan problemas. Gente que se dedica a robar, a acosar a vecinos del barrio de Zorrozaure. En total han desalojado a 40 personas, 21 de la empresa Cromoduro y otras 19 de tubos reunidos a Allende. 24 de ellos han sido trasladados a dependencias de la Policía Nacional para comprobar su identidad. Tocaba hacer en Zorrozaure una exploración de este tipo. Azcuna también ha pedido a los dueños de los edificios abandonados que los derriben para evitar futuros problemas.